¿Os imagináis qué pasaría si mezclamos la imaginación de Julio Verne con los diseños de Leonardo da Vinci? El resultado son las máquinas de la isla, un espacio único en el mundo en el que no hay imposibles y parece haber un único requisito, dejar volar la imaginación. Se encuentra ubicado en el antiguo astillero de la ciudad, al otro lado del río. Este ambicioso proyecto, aún por terminar, forma parte del sueño de Pierre Orfis y François de Lagosier, dos locos que en el año 1987 se atrevieron a dar vida a las novelas de Julio Verne. Actualmente, las máquinas de la isla consta de cuatro espacios diferentes que nos trasladan a un universo de ilusión gobernado por bestias quiméricas. Comenzamos nuestro paseo en la Galería de las Máquinas, donde nos encontramos con un hangar lleno de animales mecánicos que, accionados por palancas y con la ayuda de gente del público, cobran vida ante nosotros. Sus movimientos son tan realistas que os fascinarán, como el batir de alas de esta gigantesca garza de 8 metros de envergadura que nos sobrevuela. O el de esta pequeña hormiga mecánica. En algunos casos, casi asustan. Atentos a cómo esta enorme araña sale de su nido y estira sus patas delante de nosotros. Atentos a cómo esta enorme araña sale de su nido y estira sus patas delante de nosotros. Atentos a cómo esta enorme araña sale de su nido y estira sus patas delante de nosotros. Inmediatamente después, subimos a lo alto del gigantesco Árbol de Garzas, una obra de acero cubierta de plantas exóticas. Recorrer sus 22 ramas es una experiencia preciosa, aunque no apta para aquellos que sufráis de vértigo. El punto fuerte de la tarde se acerca a paso lento pero firme. Su gigantesco paquidermo mecánico de 12 metros de altura. Verlo acercarse es algo absolutamente impresionante. Sin embargo, no nos vamos a conformar con observarlo en la distancia. Vamos a subir a su lomo para dar un paseo por los alrededores. Aunque hoy no hace un día especialmente bonito, es emocionante poder disfrutar de las vistas delantes de una forma tan particular. Vamos a empezar. Letra de arriba. Vamos a empezar. Hay una cuarta zona que, por falta de tiempo, no pudimos visitar, el Carrusel de los Mundos Marinos. Un gigantesco tío vivo de 25 metros de altura con animales de los fondos marinos más profundos. En general, esta visita nos gustó. Es muy diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora en nuestro viaje por Nantes. No os voy a negar que llevábamos muchas expectativas que no se han visto del todo satisfechas. Lo cierto es que se puede hacer algo lenta en algunos puntos. Además, todas las explicaciones son en francés, con lo que te pierdes toda la información que te ofrecen los guías. Por otra parte, el precio es un poco elevado. Sin embargo, y como ya he comentado, es un lugar único que no podéis dejar de conocer si estáis en esta ciudad.